El Papa Francisco en las elecciones presidenciales de México, así como me lo está escuchando, quizás contra su voluntad, quizás sin entender lo que estaba sucediendo o mal asesorado, el jefe de la Iglesia Católica en menos de tres días recibió a las dos candidatas presidenciales, una de ellas con toda seguridad será la próxima jefa de Estado de México después de las elecciones del 2 de junio. Comenzó Xochitl Gálvez, quien después de haber estado en España, empezó a afirmar que había sido recibida en privado por el Papa Francisco. Aplausos y críticas no se hicieron esperar. Las plumas que son afines a la causa de Claudia Sheinbaum acusaron que era un oportunismo por parte de Xochitl Gálvez, pero esa acusación se volvió en su contra porque al día siguiente Claudia Sheinbaum hizo circular imágenes de su encuentro con el Papa Francisco. ¿En qué momento preparó una gira relámpago el Vaticano? No lo sabemos, pero seguramente se irá conociendo con el paso de los días cómo fue que se operó así repentinamente una salida de Claudia Sheinbaum de Ciudad de México a Roma para luego ir a buscar el encuentro con el Papa Francisco. Al mismo tiempo, la señora Xochitl Gálvez empezó a hacer circular en sus redes sociales las imágenes del encuentro. El discurso de ambas, déjeme decírselo, en lo de menos, evidentemente se deshacen en halagos a la personalidad y sencillez del líder de la Iglesia Católica. Lo importante que tenemos que considerar en México es hasta dónde se le está dando uso a cualquier herramienta que permita tomar un posicionamiento o una ventaja en la contienda por la presidencia. ¿Qué tanto pesará, me pregunto, en el ánimo de los mexicanos, el encuentro con el Papa Francisco? ¿Moverá a algunos a cambiar su intención del voto? ¿La incongruencia se hará manifiesta? Déjeme decirle, porque es conocido de todos que la exjefa del gobierno de la Ciudad de México ha declarado abiertamente que no es una persona creyente. ¿Eso quiere decir que no se puede encontrar con un jefe religioso? No. Ella puede tener trato y máxime si pretende ser presidenta de este país con todos los jefes de Estado, sin importar condición religiosa o de credo. Pero no es todavía jefa de Estado, es candidata. Estamos llevando muy lejos las elecciones en México. Históricamente esto nunca había acontecido. Los aspirantes a la presidencia del país habían logrado llevar a extremos inusitados su contienda y su conflicto, pero no habían metido en las elecciones al jefe de la Iglesia Católica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!